Cuarta balota número uno. Tres, dos, nueve, uno. Treinta y dos, noventa y uno es el número ganador en la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del Sinoano en el municipio de Los Córdobas, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, el Sinoano sin mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.